...compaña el griterío, hemos querido estar siguiendo lo de la retaguardia, ¿no? Desde el camión de prensa para que ustedes tengan el contacto de la gente con la cual estamos marchando y la vean, a la gente de cerca, ¿no es cierto? Hay gran cantidad de medios de todo el mundo, te quiero decir, Mario, lo cual está indicando el significado histórico de lo que nosotros estamos indicando, ¿no? Y otro de los hechos, por supuesto, hay una reivindicación del carácter boricua, hay muchas camisetas que dicen boricua, ¿no es cierto? Los boricos eran las tríbulos, bueno, originales que habitaban Puerto Rico. Este es el clima en el cual se está desplazando la marcha a través de esta zona de la avenida Fuente in Roosevelt, en lo que se llama la Milla de Oro, que es como si fuera el distrito más importante de la ciudad de San Juancón. Muchas incógnitas en cuanto a cómo va a seguir esto, cómo se va a organizar y los desafíos políticos que ahí están para adelante. Pero ustedes están viendo, ¿no es cierto?, la gran cantidad de gente joven, además de gente adulta, chico, ustedes prácticamente pibes, ¿eh?, que están tomando parte. Mirá estos chicos de acá, sí, te escucho, Mario. Sí, dos preguntas muy cortitas, ahí lo vemos trabajando por momentos bajo la lluvia. Una estimación a simple vista, porque usted está ahí en el medio de la gente, ¿cuántas cuadras aproximadamente de gente está marchando en este momento? Y por otra parte, vimos la partida de la marcha, el arranque, hacia dónde van, si les han dicho a ustedes a los corresponsales extranjeros, y qué es lo que va a pasar, va a haber lectura de algún documento, una especie de festival, teniendo en cuenta que hay muchos cantantes, qué es lo que va a pasar en un ratito cuando lleguen a destino. Bueno, dos cosas. En principio, por lo que yo estoy viendo desde aquí, de grosso modo, hay unos ocho cuadras de cola de la fila, ¿sí? Así que aquí están calculando unas 20.000 personas que están formando parte de esto, cosa que para Puerto Rico es altamente inusual. Gracias.